De Celaya, Guanajuato, Miguel Ángel Martínez Arreguín, 64 años. Los he estado viendo en Livestream y ahora ya la imagen no aparece. ¿Cómo puedo mirarlos de nuevo? Entra a la página de martinezserrano.com. Martinezserrano.com es la página. Ahí le da clic en vivo. Y continúa Miguel Ángel Martínez Arreguín. Los oigo desde 1989 y ya estoy pensionado. Ya puedo oírlos todos los días y todo el día. Por millón y medio de votos, bueno, mil quinientos. Clinton supera a Trump y cuatro y medio millones de personas piden que le den la presidencia a ella. No es nada. Pero pues ya no vale porque esta reforma debió haberse impulsado hace cuatro o ocho años. Pero nadie piensa en eso porque como te puede beneficiar, también te puede perjudicar. Entonces, actualmente el problema es que los estados que más han crecido en población han mantenido el mismo número de electores. Entonces, los estados con menos población, que han crecido menos en su población, mantienen también el mismo número de electores que en 1950 que se hizo esta distribución. Entonces, por eso, cada vez va a ser más frecuente que gane la presidencia alguien que no necesariamente tenga la mayoría de votos individuales. Por eso, California, que tiene diez millones de votantes, vale lo mismo que quien tiene un millón de votantes por el número de representaciones que da. No valen lo mismo. Pero un millón y medio es insignificante en una población. Hillary obtuvo algo así como cincuenta y nueve millones y fracción. Y Trump, cincuenta y ocho. Es nada. Es prácticamente nada en una población de cien millones de votantes. Pero nada, nada de millón y medio o casi dos por ciento, como leí en algún lado, es más que los cincuenta mil votos que ha habido aquí de diferencia entre el ganador y el perdedor. Entonces, sí cuenta, por supuesto que cuenta. Y es la base de la protesta de muchas personas, sobre todo en las zonas donde hay minorías negras. Dice, nuestro voto vale la mitad que el de un granjero en Nebraska. Y a estas alturas se está poniendo mucho en evidencia esa supremacía de la democracia de Estados Unidos, con eso de que los estados son autónomos, son independientes. Esta clase de votos, de votación, esta clase de sistema electoral, pues se está haciendo tan distinto al voto individual que un solo voto da el triunfo a cualquiera. Entonces, allá es muy extraño esto y se está poniendo en evidencia y se habla de cuánto, y a cuatro a uno se habla de que la señora Clinton debería haber ganado. Ella dice, yo durante una semana no quise saber nada ni salir a la calle. ¡Qué golpazo recibió! Y ahora se está pidiendo, hay un movimiento para pedir a los electores, que son personas, que a la hora de la hora no voten por Trump. ¿Por qué ellos pueden votar? Porque les dé la gana, no están obligados legalmente a votar por el que dicen representar. Él lo hace porque los postula el partido y se identifican con la idea, pero le están diciendo, amigo, si no quieres ver a Estados Unidos en problemas, no votes por Trump. El día, en diciembre, en donde se hace el recuento. Los que deberíamos aprender somos nosotros. Es que allá ya está, allá es otro juego, allá lo que quieran. Pero nosotros, nosotros que vamos a tener una elección, porque aquí lo ha dicho Mario, los independientes y los votos se van a desperdiciar y solo van a beneficiar al Partido Popular, al partido grande, al partido que tiene muchos años y que tiene un voto duro. Eso es lo que le pasó a Donald y a Hilaria. En Pensilvania perdió por 12 mil votos, mientras Johnson obtuvo 150 mil, algo así. Con que el 10% de gentes que votó por Johnson, que sabían que no iba a ganar, hubieran elegido uno de los dos duros, Hillary o Trump, hubiera ganado. Hubiera ganado Hillary si Johnson en algún momento dice, dejo de ser independiente, socialista, no sé qué, y la apoyo, gana. No por el sistema, sino en algo podría reflejarse lo que va a pasar en México en el 18. Sí. Ahora, ¿tú qué opinas, Tomás, de que un ejército zapatista de liberación nacional nombre a una candidata? Simplemente, cada vez más se va a fraccionar el voto, digamos, entre comillas, de izquierda, y todo eso va a beneficiar al del voto cautivo, al del voto duro, al de gente que no va a la universidad, gente que no es muy... gente ignorante, que son los que votan por el partido oficial. Entonces, todo esto es una fragmentación, porque la sucesora o el sucesor de Ramona no va a ganar. Entonces no conviene. Bueno, no le conviene a la izquierda, yo no estoy muy convencido de que eso es la salvación de México, pero no le conviene a la izquierda, nada más que cuál izquierda, la de los chuchos, la de López Obrador, la del propio subcomandante, que a estas alturas es Moisés, ya no es tanto Marcos, que ya ahora se llama de otra manera, ya no es Marcos, es de otra manera. Se llama... Bueno, entonces se va a fragmentar el voto de izquierda. Nos hace perder. Sí, y ahí está el PRI fuerte, ahí está el PRI con sus votos que desde Cárdenas, cuando se hicieron, se hizo esta... los corporativos, cuatro militares, zonas populares, el PRI y el... perdón, la CTM y la CNOP, ya ahora... Militantes, dijiste militares. Ah, militantes. No, no, militares. Sí, era el sector militar. Ya no existe, pero eran cuatro los militares. Entonces, eso benefició totalmente al PRI. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Y vencerás, pues sí. Sí, pero además el PRI, otra estrategia que tiene es rodearse de partidos satélites. Ah, el verde para empezar. Sí, entonces la gente, ah, no, yo voy a votar por el partido verde, porque quiero que el país florezca y haya margaritas en los campos y demás. Y no saben que están votando por condominios en las playas, en los... Zonas ecológicas. Zonas ecológicas. Miren lo que está ya haciendo campaña Mario, que haya margaritas. No, esas ya las cortaron desde antes, ya se fueron a cortarlas. No, ahí habrá que decir, un día, todavía no. ¿Cómo, perdón? Lástima, Margarita. Lástima. Ignacio Hernández Marín, de 57 años, en Ixtacalco. Es muy bueno que haya vuelto el maestro Tomás, pero no estoy de acuerdo con que diga que solo los ignorantes votamos por el PRI, puesto que también lo hacemos personas que hemos estudiado y que estamos convencidos de que es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Bueno, no, estábamos hablando del voto dividido y demás y que tiene asegurado el voto, el partido en el poder. Porque sí, gente que por unas, las despensas, los tinacos y demás, y porque tienen ese fatalismo de más vale malo por conocido. Porque bueno por conocer está el 30, el 50% de que sea bueno o que sea malo, pero malo por conocido el 100% y es el malo. Entonces, en eso no estoy de acuerdo, pero también, por supuesto, se generaliza el voto cautivo. De 57 años, Patricia Manjarrés de Álvaro Obregón. Saludo al señor Mojarro. Me da una inmensa alegría escucharlo con ustedes. Estudié a los 22 años la secundaria nocturna. Un maestro lo mencionaba y desde ahí lo empecé a seguir. Es un gusto escucharlo. Conocí también a la doctora Emma Godoy, personalmente. Y es gente que me ayudó mucho, me impulsó a seguir adelante. Soy contadora pública. Delia de 40 años de Miguel Hidalgo. ¿Seguiré dormida? Escuché al señor Mojarro. Permítame. Saludos, qué gusto su regreso. Oye Tomás, no te confirma. Esta bienvenida que te han dado hoy. Los amigos del auditorio. ¿De que ya eres una leyenda? Pues sí, pero esto suena un poquito lóbrego, pero como decía, pues mientras lo recuerden a uno. Leyenda viva, pues que hay leyendas que están presentes cuando ya lo son. Pues por lo pronto es algo burocrático en el buen sentido, que ya tiene uno más de 40 años en el oficio, más de 40 años todos los días. Entonces, pues poco a poco se va troquelando en la gente el nombre, algún mensaje, alguna forma de ser y de hablar del individuo. Pues es lo que pasa conmigo y a estas alturas hasta yo me conozco, que eso es lo mejor.